El anuncio de nacimiento de Jesús La lectura nos dice que un ángel se presentó ante María Cuando lo vio, se asustó Claramente, si a mí me va a pasar a que se me aparece un ángel, me caiga y me levanto Pero María se tranquilizó Y el ángel Gabriel le hizo una propuesta Ser la madre de Jesús Fue elegida por Dios para ser la mamá de su hijo Pero cuando ganamos un sorteo, sin haber participado Y pensamos de aceptar el premio o no creer nada Y seguir como si nada pasó María tenía la posibilidad de aceptar esa propuesta o seguir su vida Como si nada hubiese pasado No estaba sin obligar a aceptar Ella podía decir No, la verdad, que no tengo ganas También podría decir que no, porque la jugarían No sería bien vista por la sociedad y por su prometido José Sin embargo, dejó los prejuicios de lado Tuvo fe y dijo que sí Un sí lleno de amor Un sí que cambió absolutamente todo Un sí a Jesús Por eso, para prepararnos para el sábado Vamos a rezarle a María mucho, muchísimo A que nos brinde fuerzas para poder tener mucha fe Y para poder decirle sí a Jesús La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida